Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos acá en el Distrito Imperial, en el Cébrez de la Municipalidad Distrito Imperial. Me acompaña acá el amigo Jesús Herrera, quien es el jefe de OMAPEC del Distrito San Luis de la Municipalidad. Y bueno, estamos acá por invitación de la Municipalidad Provincial, en la cual se va a llevar a cabo una capacitación a las personas videntes, en relación al conocimiento de la computación, del sistema, de los mensajes, del texto, del desarrollo de actividades y de programas. Creo que es muy valiosa la iniciativa y que estamos participando acá como municipio, como el personal. Sé que están identificadas algunas personas. Bueno, hoy día ha faltado una señora que se encuentra realizando en Lima y la otra persona que se encuentra un poco en el ICAE de Salud. Cuando le comunicaba al señor Jesús Herrera y también a otra persona más, que en este estado, pues, que es importante para poderle invitar, empadronarla también y que asista hoy día acá en el Cébrez, que se va a dar inicio, ¿no?, por varios días, estas capacitaciones, este entrenamiento, que es sistema de comunicación a las personas videntes. Alcalde, ¿a cargo de quién está esta capacitación el día de hoy? Es de la Municipalidad Provincial, ¿ya? O, entonces, este, ¿nos hay? ¿Ha causado invitación? Sí, es de una ONG Águera y la Municipalidad Provincial, pero Águera trabaja con la ONCE. La ONCE significa Organización Nacional de Ciego de España. Dios financia este proyecto, ¿no?, la provincia acogió este tema. Bueno, la finalidad es, hay que pagarle, ¿no?, a los socios estadías, a sus amigas, y, ¿no?, sobre todo, no, darle el espacio que realmente necesitan la persona con discapacidad. Un único que quiero aclarar el tema es que el doctor Cristian está apoyando ese tema, ¿no?, y, como ustedes ven, ¿no?, hay gente de Mala, de otros distintos, pero sería importante, ¿no?, que los sitios cercanos, como Zorrazú, ¿no?, Nueva Inferiá, Ventilmaná, también tengan el espacio y vean la prioridad a esas personas con discapacidad que necesitan salir adelante, y, sobre todo, ¿no?, en el compromiso, como lo tienen los dos pistas, va a ser una persona, ¿no?, de involucrarlos en el tema de la cuota laboral, ¿no?, de que cada municipalidad tenga una persona con discapacidad que pueda manejar la computadora y que pueda hacer todo bien. Ese es el fin de este curso, ¿no?, de que ellos sean insertados, más o menos, en cada municipalidad de un distrito, o en San Vicente, o en Imperial, o en cualquier municipalidad. Ese es el tema que queremos nosotros, ¿no?, bueno, los que estamos encargados de la Zomapé, tenemos ese fin, de que estas personas sean insertadas, ya, no hay municipalidades, o otro tipo de empresas que realmente lo requieran, ¿no? ¿Se ha dado por aperturado ya, alcalde, este evento todavía? Todavía, todavía, bueno, la invitación está para las 8 de la mañana, son las 10 y 10 de la mañana, esperemos, bueno, no faltan algunos contratiempos, esperemos que ya se pueda dar inicio a la oficina, anunciar también que, conversando con el señor Rubén Goycochea, ¿no?, Imperialismo, nos va a apoyar en la instalación de programas para los invidentes, ¿no?, que van a estar instalados en la Biblioteca Municipal de San Luis, así que, me parece muy importante, muy valioso su aporte, acá justo le ha traído este pequeño pechito a Rubén Goycochea, y que, ha manifestado, ¿no?, su participación ya el día lunes, si no me equivoco, 30 de este mes, a las 10 de la mañana, así que lo vamos a estar esperando a Rubén para poner un número bastante reducido, ¿no?, de 5, 10, y que ahora tenemos 192 personas, si no me equivoco, este, eso me va a corregir, pero también hay una cuota de los, personas del adulto mayor, que llegamos a 225 personas aproximadamente, entonces, hemos hecho un gran trabajo realmente importante, se han conseguido también más de 90 sillas de ruedas por parte de la gestión actual, con apoyo de los gobiernos locales, de los ONGs, y que ha servido, pues, para poder apoyar a las personas que necesitan un medio de transporte, especialmente como es la silla de ruedas, ¿no?, así que, mientras estemos, con alguna disponibilidad, tengamos algunas áreas que podamos implementarlas, así que, me cuente, me he visto bueno, ¿no?, para poder inmediatamente implementarlas, desarrollarlas, y que de una vez se puedan ejecutar en beneficio de la población de las personas con discapacidad. Bueno, alcalde, entonces, este local se va a ver familiarizado casi por usted, porque el día de hoy también se ha anunciado, la, ¿qué le digo?, la capacitación de los nuevos brigadistas también para el distrito de San Luis. Así es, hoy día arranca la capacitación, ¿no?, y el personal, o sea, extendido, invitación a todo el personal, en especial de serenazgo, punta vecinales, las autoridades locales que todos deberían estar involucradas en este tema, lo que es los amigos, los docentes, directores, ¿no?, las organizaciones juveniles, Comedores Populares, Comedores Populares, Paso de Leche, así que esto realmente no debe tener un límite, todos deberían ser, todas las personas adultas deberían ser ya capacitadas, entrenadas para ser brigadistas, estamos a un tema bastante latente de que pueda suceder en cualquier momento, ya sea de mañana, tarde, noche o madrugada, un suceso natural bastante terrible y que está pronosticado uno pues mayor de 8.5 grados centígrados. Ahora, hay que ver también las comunidades que se encuentran cerca al mar, San Luis, Serra Azul, San Vicente, que el tema consecuente a esto pues son los tsunamis, que tienen de acuerdo a la magnitud entre 15 a 20 minutos para poder socorrer, mantenerse a buen recaudo y evitar un problema no de lesiones o que afecten no nuestra vida. Así que es importantísimo de ir capacitándonos, ir entrenándonos y que estos simulacros sean constantemente pues en cada parte, en el último rincón del país y pues lo que estamos viendo actualmente en el mundo no son por lo que nosotros mismos estamos acondicionando a que aparezcan los cambios climatológicos, la quema de basura, lata de árboles, la contaminación del agua, esto está provocando alteraciones muy importantes en nuestro medio ambiente.